Son como leones Aquí se lo pasan muy bien Y son muy limpios Porque desde el primer día Como les puse La tierra Para que hicieran caca Son más limpios que nunca Encima tienen la ventana Porque cuando quieran ir a pasear Puedan salir cuando quieran O sea que han tenido suerte Han encontrado Un paraíso Estas cacas Las han hecho los perros Que tengo también perros Que ahora las voy a recoger Un paraíso Un paraíso Un paraíso Un paraíso Un paraíso Y estoy recogiendo la caca Los perros pequeños que hace poco que lo han hecho son pequeñitos y aún no se les puede darlo y como los he ido acostumbrando no les hacen nada porque estos perros son buldos franceses que son asesinos de gatos en cambio no les hacen nada porque los he acostumbrado pero claro, tampoco me puedo fiar mucho por eso cuando no estoy yo los dejo cerrados o cierro a unos o cierro a los otros porque no dejan de ser animales y de golpe por razones se les puede girar la olla van fuera, va, fuera porque si no, no puedo estar tranquila si todos los estoy porque se tienen que vigilar por mucho que que se conozcan porque los perros son no se puede fiar de ellos mucho se los paguens se les puede girar la olla pero si no se les puede girar la olla